El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el cabeza de lista de EH Bildu al Parlamento Europeo, Fernando Barrena, el responsable de Relaciones Internacionales de la Ejecutiva del BNG, Rubén Cela, y el coordinador de Aramés, Mateo Mates, han firmado este jueves el acuerdo de la coalición Aura Repúblicas para concurrir a las elecciones europeas con la mirada puesta en profundizar en el objetivo de la autodeterminación y la cooficialidad de sus respectivas lenguas. Junqueras ha celebrado el acuerdo considerando que en Europa se juegan mucho en términos de reconocimiento internacional, lingüísticos, en políticas sociales y a la hora de defender los intereses de los agricultores o la industria. Son los nuestros socios, pero mucho más que los nuestros socios, son los nuestros amigos, son los nuestros compañeros, son los nuestros aliados en muchas luitas desde hace mucho tiempo. Asimismo, desde EH Bildu han resaltado que esta nueva legislatura europea se plantea con enormes retos a abordar y va a ser definitoria para el futuro del proyecto de integración europea. Desde Venega han ensalzado la colaboración entre pueblos. Por su parte, desde Aramés han destacado que su entrada en la coalición es un paso decidido y firme del soberanismo de las Islas Baleares para formar parte de este proyecto político. Gracias. 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 Gracias.